Después de varios meses de trabajo donde hemos tenido la oportunidad de escuchar a varias madres, sus sueños, sus ilusiones, para tener una velladupar más segura, más próspera para sus hijos. De tener también un espacio para escuchar a todos nuestros abuelos de la tercera edad que nos han dado sus consejos. Para volvernos verdaderos guardianes de las buenas costumbres, después de tratar de descifrar en los ojos de inocentes y brillantes de muchos niños y creer adivinar sus esperanzas, nos encontramos en este momento, en este momento para hacer uso de ese poder que nosotros tenemos para cambiar la historia. De ese poder que tenemos para decidir en manos de quién va a quedar el futuro de Valledupar durante los próximos cuatro años.